Junta Política para Afrontar Desafíos Ambientales Hace pocos meses Cuba fue sede de la primera reunión de ministras, ministros y altas autoridades de medio ambiente y ciencia del grupo de los 77 más China, un espacio donde se reflexionó sobre los desafíos ambientales, de la necesidad de mayores acciones para detener la pérdida de la diversidad biológica, así como los impactos del cambio climático intercambiaron los expertos internacionales. En la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de medio ambiente y ciencia del grupo de los 77 más China, realizada en julio pasado, los participantes coincidieron en que el reto sólo puede enfrentarse con una sólida voluntad política. Durante el provechoso encuentro, donde una vez más quedó reflejada la fortaleza de nuestro país del sur o nuestros países del sur, se hizo énfasis en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para solucionar los problemas ambientales. Continuará. ...es comunes en reunión ministerial. Conclusión. La primera reunión de ministras, ministros y altas autoridades de medio ambiente del grupo de los 77 y China, realizada en julio pasado, constituyó el cuarto encuentro de alto nivel desde que nuestro país asumió la presidencia pro tempore de ese bloque de concertación política internacional. Como parte de la reunión ministerial, se aprobó una declaración que reconoce el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la consecución del desarrollo sostenible. El documento también asume la necesidad de enfrentar la triple crisis ambiental global provocada por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Los países miembros del grupo de los 77 y China reiteraron su voluntad de promover la cooperación internacional en la ciencia, la tecnología e innovación para la protección del medio ambiente, redactó Rosalí Ferrer.